Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Aprovechar la oportunidad, ingeniero, y consultarle también sobre la zona Avenida Erasabal del barrio Pacucoa, de allí, bueno, los vecinos han manifestado algunas quejas, la iluminación pública que se da, o la falta de iluminación que se da a raíz de los robos, hurtos en estos casos que siguen ocurriendo. Lasticosamente sí. Primero tuvimos inconveniente ahí acceso a la placita, se robó un tramo de 200 metros aproximadamente, se lo repuso de forma aérea, y ahora, desafortunadamente, esa zona, desde el acceso al puente internacional, prácticamente a la otra rotonda que está antes del polideportivo Pacucoa, se robaron también los cables de forma total. Es una pena porque el daño que ocasiona, no solamente a la institución, sino a los vecinos en sí, es demasiado. Es lamentable. Nosotros tenemos que abocarnos ahora de vuelta a hacer la reposición de forma aérea. Perdemos tiempo, perdemos el tema de materiales, una serie de factores que podríamos haber dirigido y haciendo otros trabajos, otra vez verá, pero ya está previsto realizar la reposición de forma aérea en esos sectores para normalizar el servicio. Bueno, en este caso, cuando roban tal cantidad de cables, ¿cómo hacen? Es un trabajo, me imagino que no debe ser sencillo, no es un trabajo de minutos que uno puede realizar y llevarse los cables, sino que tiene que haber una cantidad de tiempo determinado. Sí, de hecho que no se hace eso de la noche a la mañana. Generalmente, como pudimos luego hacer las verificaciones, ellos van registro por registro, van cortando, cortando los conductores, después cortan en un extremo y en el siguiente estiran, ¿verdad? La forma que estiran no sé, pero es raro que no se hayan percatado la gente, ¿verdad? Porque el tramo muy grande y el trabajo que llegaban a hacer era bastante complejo. Bueno, seguir instando a la ciudadanía que si detectan alguna actitud sospechosa en los lugares donde están los cables, en este caso, es que llamen inmediatamente a la policía para, bueno, evitar que sigan ocurriendo. De hecho que sí, alertar o a la ANDE o la policía si tiene a mano, alertar sobre estas situaciones para tratar de llevar junto, ¿verdad? Que no sea tan dañino todo esto.